Y ahora qué tal, qué tal, mis amigos youtubers, muy buenas. Miren, se le perdieron unos votos a Luis Sabinader, al presidente del país, y al PRM. Y le voy a explicar el por qué. Porque inclusive, le tengo aquí noticias de que piensan los PRMistas que van a ganar. Y la sorpresa es que ahora mismo están nerviosos porque saben que van a perder. Esa es la situación que se está presentando en la política dominicana en este momento. Yo soy Rafael Ascon, Ejecutivo de Ventas Inmobiliarias para República Dominicana. También soy inversionista en El Palo, la Bolsa de Valores. Muy buen negocio. Mi Instagram, PolancoRafael062. Miren, he notado que a los PRMistas se les ha subido el humo a la cabeza. La forma más fácil de usted perderse en la vida es ser prepotente. Cuando usted es prepotente, las demás personas, en vez de agarrarlo para usted, lo que hacen es que lo empujan para afuera. O sea, las personas prepotentes, las demás que están a su alrededor, la odian, la repudian. Le está pasando factura el hecho de que los PRMistas creen que dando números falsos, en vez de ganar votos, lo que hacen es que lo van a perder. Por eso digo, se le han perdido unos votos a Luisa Binader y al PRM. Fíjense, yo veo un corte en las redes sociales del presidente Luisa Binader, donde él dice que a los candidatos de la eterna juventud solo tienen un 24%. Escúcheme bien, todo el mundo sabe a quién él se refiere. El candidato de la eterna juventud, según él, es el expresidente doctor Leonel Fernández Reina. Y debo decirle que no sé si Luisa Binader y los PRMistas saben que ahora mismo las encuestas están dando tanto a Luisa Binader y al PRM como a la fuerza del pueblo y al presidente o al expresidente Leonel Fernández. Si usted quiere ver entre las redes sociales que hay un comunicador que está haciendo una encuesta, no voy a decir el nombre. Y de seis mil y pico de votos. Luisa Binader tiene un 41 por ciento. Y Leonel Fernández tiene un 39. Acabo de ver eso en las redes sociales, señores. Cuando usted ve que de seis mil y pico de personas que han votado. Luisa Binader tiene un 41 por ciento. Y el doctor Leonel Fernández tiene un 39 por ciento. ¿Qué dice esto? Que inclusive. Quiero que ustedes sepan. Que el PLD. La fuerza del pueblo y el PRD y otros pequeños partidos van unidos. Y que esta alianza. Llamada rescate RD. Le va a pasar el rolo al PRM. Cuando hace unos meses atrás. El PRM estaba diciendo. La mayoría de sus dirigentes políticos. En los programas de televisión y radiales. Que ellos tenían un 55 por ciento. Todo el mundo sabía que no. Inclusive. Las encuestas. Estaban desmintiendo. Esa aseveración de los PRMistas. Pero. A las personas hay que dejarlo. Que con su orgullo. Y su egoísmo. Pues. Hagan lo que quieran. Porque al final. La verdad. Es la verdad. Y siempre sale a flote. O sea que. Aquí hay un asunto que le voy a decir. Cuando un partido de gobierno. En una encuesta. Tiene un 41 por ciento. Y el otro partido. De oposición. El partido más cercano. Usted lo va a quedar. Entre un 39 y pico. 40. Es porque está en empate. Técnicamente. Está en empate. Si usted. Con toda la fuerza. Que conlleva. El estar en el gobierno. Todo el mundo sabe. Lo que conlleva esto. Que tiene. Personas que están nombradas. En los estamentos públicos. Que tiene esto. Que tiene lo otro. La facilidad económica. Todos. Y usted está. 41 a 40. 41 a 39. Y pico. Empatado técnicamente. Eso le dice inmediatamente. A usted. Que perdió. ¿Por qué? Porque si con todo. Con todas. La de ganar. Usted está en empate. Con el que está en la oposición. Y más en este caso. Que hay. Una oposición unida. Llamada rescate. RD. Significa. Que cuando se cuenten los votos. De todos. Esos que van unidos. Que va a pasar. Que va a pasar con el partido de gobierno. Vas a perder señores. Vas a perder. Porque. Ahora mismo. El doctor Leonel Fernández. Y la fuerza del pueblo. Anda más o menos por un 40. Un 41. 39. No baja de 39. Cuando usted le cuente. Un 14, 16, 18. Del PLD. Inmediatamente pasa. A 50 y pico largo. Significa. Que no hay cabida. No hay oportunidad. Para otro partido. Esto es. Que inmediatamente. Lleguen las elecciones. Ya el candidato. O los candidatos. De. El partido de gobierno. Está perdiendo. Sin comenzar. Las encuestas. Ahora mismo. Para los orgullosos. Perremeístas. Que quiero decir. Que. Lo que sucede es. Que como está la situación económica. En el país. Nadie está de acuerdo. En que ustedes sigan. Ese es el problema. Ese es el principal problema. Que nadie está por pasar hambre. Ustedes pueden agregar. Lo que ustedes quieran. Pero hambre. El pueblo dominicano. No quiere pasar. Y ese es el alegato. O los alegatos. Que tenemos. La mayoría de los dominicanos. Que no queremos. Que el pueblo dominicano. Siga pasando hambre. Y por esta razón. Y por esta razón. Es que. Personas que inclusive. No somos políticos. Alegamos. Porque ganen otro. Porque aquí no se trata. De que usted venga. A usar la excusa. De que los demás gobiernos. No hicieron nada. Esas son excusas. Vanas. Aquí no se le eligió. A los perremeístas. Para decir. Que el presidente. Luis. El presidente. Leónel Fernández. O que. Danilo Medina. O que. Cualquier otro. Que haya pasado. No. Aquí no se le eligió. A ustedes para eso. Aquí se le eligió. A los perremeístas. Para que solucionaran. Los problemas. Que otros. No habían podido solucionar. Y estar con excusa. A esta altura de juego. Haciendo acusaciones. En contra de los demás. No es lo que el pueblo dominicano. Esperaba de ustedes. Y es la razón. Por la cual. Inclusive. Las personas. Ya están. Tan incómodas. Con la situación. Económica del país. Que si las elecciones. Fueran ahora mismo. Ahora mismo. Salieran. Se fueran del gobierno. Nadie está en la condición. De seguir soportando esto. Es un problema. Que no es mío. Es un problema. Que no es del otro. Es un problema de todos. Que no queremos. Seguir en lo mismo. Pretendemos mejor. Que venga uno. Y ponga. La libra de yuca. Como estaba antes. A 18. A 14. Una libra de yuca. Señores. No sé. Donde ustedes la compran. Pero una libra de yuca. Anda alrededor de. Los casi 40 pesos. Dominicano. Un plátano. Pequeñito. Pequeñito. Criollo. Vale 20 pesos. Señores. Y quien está. En la disposición. De seguir con eso. Los huevos. A 8 pesos. Cuando los huevos. No hace tanto tiempo. Cuando Danilo Medina. Estaban a 4. Escúcheme bien. A 4. Y a 3 y medio. Un huevo. Nadie está por seguir en esto. O sea que. A. A los perremeístas. Y al presidente. Luis Abinader. Se habían perdido unos votos. Que ellos no encuentran. No lo encuentran. Porque ellos están diciendo. Siguen diciendo. Que. El partido. Que lleva. El candidato. De la eterna juventud. Porque aparentemente. Se burla de la edad. Usted no es tan joven tampoco. Aquí. La mayoría. Somos unos viejos. Ya esto. No es para estar alegando. De que es juventud. El partido. Que lleva. El candidato. De la eterna juventud. Le va a pasar el rol. Las burlas no son buenas. Si usted va a hacer. Campaña. Burlándose. De los demás candidatos. Y de los demás partidos. Créame. Que la gente. Eso no lo ve bien. Y menos. Un partido. Que todo el mundo sabe. En este país. Que ha cogido. Todo el dinero del mundo. Y aún. Con todo ese dinero del mundo. Que ha cogido prestado. Ha hecho menos. Que los demás. Que cogieron menos. Ese es el gran. Aquí hay dos problemas graves. Porque de corrupción no. No se puede hablar de corrupción. Porque. Corruptos son todos los gobiernos. Ya los dominicanos. En cierto modo. Nos acostumbramos. A eso. A que los partidos. Políticos. Del momento. Del gobierno que esté. La mayoría. Algo se lleva. Entre las uñas. Ya nosotros. Nos acostumbramos a eso. Ya el dominicano. No quiere saber. De esa clase de cosas. Porque sabe. Que este es un país corrupto. Ya los dominicanos. Lo que queremos es. Comer a buen precio. Y que. Con el dinero. Que se tome prestado. Sea exactamente. Para lo que se tomó. Porque. De que le sirve a usted. Coger dinero. Coger dinero. Y dinero. Y dinero. Y dinero. Y dinero prestado. Para endeudar. A los. A los nietos. Y vinientos. De nosotros. Los que ya estamos avanzados. Y que al final. Con ese dinero. No se vea. Donde que está invertido. Porque eso es lo que está pasando. Con este gobierno. Que no se vea. Donde ese dinero está invertido. Y los préstamos. Que ustedes han tomado. No son uno. Ni dos. Han tomado. Prestado dinero. Más que todos los gobiernos. De los últimos 40 años juntos. Un solo periodo de gobierno. Tres años y pico de gobierno. Ha tomado. Prestado. Más que. Todos los gobiernos juntos. De 30 o 40 años para acá. Entonces. No puede criticar a los demás. ¿Cómo critica un gobierno. Que ha cogido tanto dinero. Prestado. Y cuando usted va a saber. Donde está invertido el dinero. Usted no sabe. La respuesta no la pueden dar. Porque eso es lo que se está diciendo. Realmente. Los dominicanos están viendo eso. Se están preguntando. ¿Y dónde es que está? Noche. No me lo pregunto yo. La mayoría de los dominicanos. Se están preguntando. ¿Y dónde es que está el dinero invertido? Todo este dinero. Cogido prestado. Y sigue cogiendo prestado. ¿Dónde está invertido? Los dominicanos se preguntan. ¿Y la libra de arroz cara? ¿Y a 35? ¿A 33? ¿A 32? Señor. Una libra de arroz que costaba eran 22 pesos. ¿22? ¿Ya una libra de arroz cuesta 30? Y todo el mundo se pregunta. ¿Y por qué que la cosa está tan cara? Nadie sabe dar respuesta. En este gobierno nadie da respuesta sobre eso. O sea que. En definitiva. No nos burlemos. Porque al final. Si. Los. Los. Los tumban a ustedes del gobierno. Entonces van a llorar lágrimas de sangre. ¿Por qué? Cuando usted está en el gobierno. No se burle del que está abajo. Recuérdese. Que antes de usted subir. Usted estaba abajo. Esa es la razón principal. Para que. El que está arriba. No se burle del que está abajo. Porque aquí está una rueda. Y si por cosas de la vida. Los votos salían perdidos. Y el PRM pierde. ¿Qué va a pasar? Aquí inclusive. Se está diciendo. Que inclusive. Muchas personas. Podían ir presos. Suerte a Dios. Que yo no soy político. Y suerte a Dios. Que no estoy nombrado. Porque aquí hay mucha gente. Que se dice. Que van a caer presos. Yo soy Rafael Azcola. Like. Y suscríbase al canal. Por favor. Bye.